Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, soy Francisco Ruiz una vez más y bueno aquí estoy yo con esta voz un poco de constipado ya que tengo un trancazo que te cagas y bueno hoy les voy a explicar una aplicación sensacional que tenemos disponible directamente en el Play Store de Google que como veis aquí se llama Periódicos Españoles y nos va a permitir leer la principal prensa española de manera gratuita desde nuestro terminal Android como veis la aplicación la podemos descargar de manera gratuita desde el Play Store y no cuenta ni con compras integradas en la aplicación ni con nada por el estilo tan solo una publicidad integrada que la verdad no es que sea de las más molestas que he visto la aplicación tan solo pesa 8,27 MB y una vez instalada pues lógicamente vamos a acceder a ella dando al botón abrir o yendo al icono de la aplicación y como veis tiene una interfaz muy chula al estilo de biblioteca donde contamos con los principales periódicos españoles como veis en la primera línea tenemos prensa general así accedemos a todos los periódicos en la segunda línea tenemos periódicos regionales donde aquí sí que tenemos un buen número de periódicos de Sevilla, de Cataluña, etc. etc. y en la tercera línea economía y política en la cuarta la prensa deportiva en la quinta farándula, espectáculos y en la sexta moda como veis es una aplicación muy liviana en la que en sus ajustes tan solo cuesta con estos sencillos ajustes como para ordenarnos nuestros periódicos clicando aquí, vamos aquí en la flechita vamos a ordenar los periódicos según la categoría y según nuestras preferencias en la lista después tenemos la opción para mantener la pantalla encendida habilitar la botonera modo horizontal, compartir y agitar la opción de agitar es para volver a la estantería o sea, si tenemos activada la opción agitar cuando hacemos así con el terminal este volverá, como podéis ver así, a la estantería como veis, por ejemplo, vamos a abrir El País es tan solo una aplicación que nos lleva sin salir de la aplicación a la propia web del país donde vamos a poder ver así en cómodos titulares toda la prensa del país o sea, en este caso, el periódico El País en modo online clicando en cualquier artículo, por ejemplo aquí Trajo y Rivera buscarán fórmulas para poder iniciar la legislatura pues vamos a entrar en la propia noticia decir que, lógicamente, necesita conexión activa a Internet ya sea por Wi-Fi o por datos y como veis, es una manera muy cómoda de leer la prensa del día toda de un vistazo desde una misma aplicación después, si queremos compartir la noticia desde aquí tenemos las opciones para compartir por Twitter Facebook, Whatsapp o si clicamos aquí en el sobre de correo electrónico podremos seleccionar, además de esas Telegram, Skype, Gmail o, por ejemplo, guardarnos el enlace en Google Drive como veis, es una aplicación muy buena a mí me gusta bastante la uso hace tiempo ya que en una misma aplicación puedo tener toda la prensa vamos aquí a ver, por ejemplo, el periódico deportivo AS y veis como la carga es muy buena y la propia aplicación se ve perfectamente y funciona muy fluida aunque el mayor partido de esta aplicación que en smartphone funciona de verdad muy bien sobre todo en un smartphone con una pantalla de 5,5 ya son pantallas grandes es ideal también podéis ver, como podéis ver aquí le vamos a sacar su mayor partido por ejemplo en una tablet ya que es un terminal más grande y es ideal, por ejemplo, para leer nuestra nuestra prensa o sea, leer la prensa del día esta aplicación en una tablet, por ejemplo, funciona a la perfección y es es mucho más cómoda de leer le faltaría a la aplicación tener ajustes para poder adaptar la letra al tipo de pantalla pero como veis esta puede ser una aplicación que no debe faltar en tu en tu terminal Android en tu tablet y ya todo depende también del formato del periódico al que entremos vamos a cargar ABC y como veis así en modo en modo portrait se ve como muy pequeñito no podemos hacer el pin to zoom pero si le damos así la vuelta pues ya la cosa cambia y podemos leer las noticias de una manera más vamos a quitar esta public y esta public de aquí abajo y como veis ya podemos leer las noticias de una manera más más cómoda entrando simplemente en el artículo como veis vamos a poder disfrutar de todo el artículo en un formato de una pantalla más grande lo que le faltaría a esta aplicación como os digo que desde los ajustes que tiene muy poquitos ajustes pudiéramos adaptar la letra o sea cambiar el tipo de fuente o incluso el tamaño de la fuente para ahora por ejemplo adaptarla a esta pantalla ya que como podéis ver aquí la diferencia es que aquí viene mucho mejor adaptada la letra y si desde la tablet en teoría se tendría que leer mucho mejor sin embargo es al contrario desde el smartphone como podéis ver aquí se lee mucho mejor y no tienes que forzar tanto la vista ya que está optimizado para para smartphones desde aquí estamos a los autores de la aplicación a los desarrolladores que por favor metan compatibilidad para tablets ya que yo creo que tendría que ser mucha mejor experiencia de usuario leerla desde una tablet que no desde el smartphone ya que es una pantalla más grande y es como más ideal para la lectura bueno de todos modos decirles que es una aplicación que para mí es muy buena es indispensable en mi terminal de Android y desde aquí les recomiendo que la descarguen y prueben de manera gratuita desde el Play Store de Google bajo el nombre vamos a volver a ella de periódicos españoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!